A la espera de conocer el dato de empleo en Estados Unidos, los mercados europeos inician la jornada con incertidumbre. El IBEX 35, que en un primer momento retrocedía un 0,45%, poco después se ha dado la vuelta, cotizaba en positivo y poco después ha vuelto al color rojo. Se queda cerca del nivel de los 8.700 puntos con el resto de plazas europeas, con unas caídas de entre el 0,60 y el 0,10%. Dentro del selectivo español, destaca la caída de ArcelorMittal de casi tres puntos porcentuales tras presentar sus resultados empresariales del primer trimestre. Ha reducido sus pérdidas a 416 millones de euros, lo que supone un 42,8% menos que en el mismo periodo de hace un año. En el lado de las ganancias encontramos a Gamesa, que suma un punto y medio porcentual. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española ha subido hasta los 144 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos de atención al precio del petróleo. Hoy ha iniciado la jornada en negativo, pierde un 0,35% y se queda por debajo del nivel de los 45 dólares el barril.